Hoy el mundo está de a fiesta, juntos somos una sola voz Desde el corazón de América, llegamos al Cristo Redentor Jóvenes con fuerza y vida, tus discípulos somos Señor Nuestra salma sellada por Cristo, te abraza con esta canción Junto al Santo Padre Francisco, misionero que nos guía aquí Anunciando tu Evangelio, formaremos hombres nuevos Caminando una paz sin fin Somos el fruto, somos el don que el mundo necesita hoy Somos la voz de un país, somos de Cristo fieles a servir Somos el fermento que crece en la masa, somos alegría, somos esperanza Somos el rumbo a un nuevo mundo, abriendo caminos, siguiendo tus pasos Señor Junto al Santo Padre Francisco, misionero que nos guía aquí Anunciando tu Evangelio, formaremos hombres nuevos Caminando una paz sin fin Jóvenes con fuerza y vida, tus discípulos somos Señor Nuestra salma sellada por Cristo, te abraza con esta canción Junto al Santo Padre Francisco, misionero que nos guía aquí Anunciando tu Evangelio, formaremos hombres nuevos Anunciando tu Evangelio, formaremos hombres nuevos Caminando una paz sin fin Somos el fruto, somos el don que el mundo necesita hoy Somos la voz de un país, somos de Cristo fieles a servir Somos el fermento que crece en la masa, somos alegría, somos esperanza Somos el rumbo a un nuevo mundo, abriendo caminos, siguiendo tus pasos Señor Junto al Santo Padre Francisco, misionero que nos guía aquí Anunciando tu Evangelio, formaremos hombres nuevos Caminando una paz sin fin Somos el fruto, somos el don que el mundo necesita hoy Somos la voz de un país, somos de Cristo fieles a servir Somos el fermento que crece en la masa, somos alegría, somos esperanza Somos el rumbo a un nuevo mundo, abriendo caminos, siguiendo tus pasos Señor Somos el rumbo a un nuevo mundo, abriendo caminos, siguiendo tus pasos Señor Somos elelu šir y culo a un nuevo mundo Lars